¿Qué es el cuadrado de binomio? El cuadrado del primer término menos el doble por el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Ya, y ahí aplicamos el cuadrado. ¿Ahora qué decimos? 12 elevado al cuadrado, 4. Raíz de 3 elevado al cuadrado, me queda 3. Menos, multipliquemos todos los números. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Ya, pero me va a quedar raíz de 3 por raíz de 2. Más, 3 al cuadrado, 9. Raíz de 2 al cuadrado, 2. ¿Qué nos queda? 12 menos 12. Tengo raíz de 3 por raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 3, por 2. 2 más 18. 18 más 12 es 30. Menos 12, raíz de 6. Ya, como no tengo ese resultado, podríamos intentar factorizar por algún número. A ver, factoricemos por 6. 6, factor de, que es lo que el número me da 30, 6 por 5, menos, y que número me da 12, 2. Raíz de 6. Entonces hicimos 6 por 5, 30, menos 6 por 2, 12 raíz de 6. Y ahí me parece que tenemos la respuesta. Alternativa, C. Y ahí me parece que tenemos la respuesta.